Cante Navidad Oh Rey Chiquitín Vengan todos júntense Din Don Din Nuestro amor llevémosle Al Niñito Rey Cante Navidad Se oye campañar Din Don Din Canto para ti Oh Rey Chiquitín Cante Navidad Se oye campañar Din Don Din Canto para ti Oh Rey Chiquitín Toda chica y todo chico Din Don Din Un canto de Díkenne Al Niñito Rey Cante Navidad Se oye campañar Din Don Din Canto para ti Oh Rey Chiquitín Din Don Din Canto para ti Oh Rey Chiquitín Din Don Din Canto para ti Oh Rey Chiquitín O Rey Chiquitín Un saludo Um saludo com